Música Yo, yo, yo Empieza el once En tres, en dos, en uno En rey, en rey Te voy a petar, te lo hago, AC Controlo en la pelota como Messi Las temáticas, transportes o vehículos Me da igual Encontrado submarino del Chelsea ¿Qué? ¿Qué vas a contarme, mongolo? Yo te detono No me hagas gestos, puto mongolo ¡Dile! Mírate el cuerpo gordo Te hacen un tren para ti solo Oye, hermano, creo que te irrita Pensaba que era huelga de transportistas No huelga de escrita ¡No! Pensaba que te irrita Hostia, el Dax Han traído a mi putita favorita ¡Qué! Oye, ¿qué te pasa, mi hermano? ¿Qué te pasa, rapero? Creo que traigo el estilo certero ¡Más bueno! Todo el mundo sabe que soy bueno Lo de transportista por su padre, el camionero Padre camionero, la verdad que cuentas, puto Entonces vas a ver, en un segundo te ejecuto ¡Ah! Dable que camionero, pedazo de puto Le chupaste la polla a un camionero detrás Pa' conseguir bazuco ¡Chupa pollas de mierda! ¡Me cago en tu puta madre y en tu familia de mierda! ¡Eh! ¿Qué cuentas de ti si eres tan malo que eres catafistrosa hasta en Renfe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hermano! Eres un canelo ¡Oh! De lo puro primo que te corto el pelo ¡BIGUETE! Dices que soy un catafistro y tú como Emiliana suelan En el avión catas el suelo ¡ÚLTIMA! Creo que en el rap tú vas a catar mis títulos Y catas la tumba como tu abuelo ¡DINE! Eres un tonto primo Creo que yo soy el mejor rapero ¡TIEMPOOOOOO! Vale, next round Uno por uno, seis vueltas Sí, a tope, te lo han chichao Bien, ¿tú cómo estás, Dabs? Bien, bien Dale Si podéis, si podéis Quitar el aire acondicionado por acá Que nos hace frío, ¿vale? Sí, tengo los pezones como tiembres de castillo ¿Alguien puede parar esto? Gracias Un patrón, seis vueltas, libre ¿Quién empieza? Repito, un patrón, seis vueltas, libre ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡DINE! ¡POW! ¡POW! ¡Se lo damos en tres, en dos, en uno! ¡DÍTELO! ¡Te lo juro que yo me alegro de verte! ¡Te lo juro, primo, que tú eres un ser idente! ¡MUERTA! ¡Me has elegido en el emparejamiento! ¡Pero es que todo el mundo elige el camino de su muerte! ¡El camino de su muerte! ¡Entonces vas a ver cómo te parto con cojones! ¡WOW! ¡Estamos rapeando en las salas jambones! ¡Pero el gordo de mierda pensaba que era la sala jamones! ¡Ja, ja, ja! ¡Las salas jamones, hermano, tía! ¡Te lo juro, primo, que el Mickey te desafía! ¡DINE! ¡Eres una tía! Desde que estamos en las salas jambones, pero tú no eres un jamborreal ¡Sí, hey! ¡Hamborreal, pero el taxi que te tira! ¡Ajá! ¡Hermano, porque el juego no traiga! ¡Vamos! ¡DINE! ¡Claro que es con amo con BDP, porque tiene tetas! ¡Es uno contra uno, mixas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mixas, hermano, qué te pasa! ¡Te lo juro, primo, que este ya te calma! ¡Soy el mes con rapero, si yo ya te quito el alma! ¡Tú no vienes una puta mixta, porque come mi chavo alma! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Eres una zorra, pero eres una zorra! ¡Entonces vas a ver cómo el puto Dab se revienta! ¡DINE! ¡Eres una fusión entre una foca y una ballena! ¡Con los castigos, personas gordas y tú eres cuatro de ellas! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano, creo que te canso! ¡Soy el mejor rapero, si yo me abaranzo! ¡Vamos! ¡El rap, Fandice, el rap, en Canelli, White Scouts! ¡Por eso F lleva la F de falsos! ¡Sí, pero no la has clavado bien, Subnormal! ¡Entonces vas a ver cómo el puto Dab se revienta! ¡Vamos! ¡Que vas parir, pero eres como Donnarumma! ¡Un falso tuyo, jode tu carrera! ¡Vamos! ¡El yo, hermano, que te pasa y te arremete! ¡El tiro que derribo y que te mete! ¡DINE! ¡No te vas con rapero, si no lo metes en el temblete! ¡Eres un trampero que no quiere ni un temblero de un jeque! ¡Ey! Subnormal, y si te pones a saltar, creo que creas un tembleque! ¡DINE! ¡Me ha hablado de jeque, y tienes la misma cara que el jeque! ¡TIEMPO! ¡DINE! ¡Vale, señores, apretadita, eh! ¡Como mis gallumbo! ¡A mi izquierda tengo a Miki! ¡A mi derecha, Dab! ¡En tres! ¡En dos! ¡En uno! ¡Más a Dab! ¡Un ruido para Miki! ¡Pero ruido para Miki! ¡Ruido para Miki! ¡A mi derecha, Dab! ¡Suscríbete!